Muy buenas, un saludo para todos. Vamos a recordar este momento que sucedió el 1 de septiembre de 1996, donde el manager del odiole, David Johnson, le pidió a los árbitros que le quitara el bate a Alex Rodrigo porque supuestamente tenía coche en el bate. Donde su compañero de equipo, Kingy Free Jr., le prestó su bate y para más sorpresa, Alex Rodrigo conectó un home run, donde le dio a demostrar al manager de los odiole que el poder lo tenía. Veamos ese gran momento. And deep to left center field, Anderson back at the wall and it's gone.